Creo que va a ser una gran sorpresa para nosotros, para conocer un autor de un lugar que curiosamente es muy cercano a la cultura antioqueña, en este caso para referirme a nuestro ámbito, pero muy desconocido literariamente. Y además creo que se va a conocer una obra que va a descubrir muchas afinidades culturales con nuestro territorio, que estoy seguro que muy poca gente conoce. El ganador es un escritor con mucho reconocimiento en su país, también en algunos medios académicos norteamericanos y aunque ha sido publicado por editoriales, digamos, prestigiosas, por sellos conocidos, como que nunca ha podido dar el salto fuera de la isla. Probablemente este premio, vamos a ver, confiemos en esa cuestión, permita que sea más conocido por un público más amplio al que lo ha leído hasta este momento. El jurado recibe una lista de candidatos que es elaborada por la biblioteca de la universidad. En base a propuestas que reciben distintas entidades, es muy importante destacar que las bibliotecas públicas pueden hacer propuestas y van nutriendo esta lista, que fue de unos 20, 25 candidatos, muchos de ellos colombianos, pero también provenientes de otros países como Argentina, Chile, España, el Caribe. Y el jurado tiene la oportunidad de ir deliberando sobre los méritos de cada uno de los candidatos. Tuvimos a la vista sus libros, sus antecedentes de vida literaria. No es un proceso fácil, además partimos de una lista de 31 postulados. En este premio tuvimos la suerte de estar muy coordinados todos los miembros del jurado. Y poco a poco fuimos descartando aquellos que no cumplían exactamente las características de lo que es el mérito literario del premio León de Greya. ¡Gracias!